Maboys, la que se nos viene encima. Vídeo de tensión, vídeo de polémica y vídeo que tiene absolutamente de todo. Lesión de Kevin Durant en el partido contra Miami Heat. KD tuvo que abandonar el encuentro, un encuentro que terminó con victoria para Brooklyn Nets, pero ahora mismo Kairi Irving se queda como líder en solitario de los Brooklyn Nets, mientras que KD esté fuera de las canchas de baloncesto, que no sabemos por cuánto tiempo. No sabemos cuánto tiempo estará fuera, pero obviamente es una mala noticia que KD intentara, después de una acción con Jimmy Butler, quedarse en cancha y luego decidiera abandonar el partido porque no podía quedarse. Tenemos que hablar de la polémica de LeBron James. A LeBron le han sacado una serie de declaraciones, hablando del roster de los Lakers, de la gerencia de los Lakers, ahora lo veremos, y LeBron James ha desmentido todo esto. LeBron ha desmentido vía Twitter la polémica que ha generado, pues bueno, esas posibles hipotéticas declaraciones que hizo LeBron James a Samamic de The Athletic. Y también tenemos que hablar de la tensión entre, bueno, en Chicago Bulls, entre Billy Donovan y Zach Lavin. Ya sabéis que Chicago Bulls está sumergido en buen juego, buenos resultados, pero en medio de todo esto, tensión entre el head coach de los Bulls y una de sus estrellas. Los Brooklyn Nets escaparon de Miami de Florida el domingo con una victoria en el último segundo por 102-101 ante Miami Heat. Pero claro, este partido no estuvo exento de bajas de lesiones, ya que KD sufrió una lesión que lo obligó a salir del partido. El jugador de los Nets, Royce O'Neal, anotó tras un fallo de Kyrie Irving antes de que Jimmy Butler fallara una bandeja sobre la bocina para darle a Brooklyn la victoria, el triunfo. Pero claro, la mayor parte de la tensión del domingo estuvo en una jugada producida, ¿no?, que tuvo lugar en el tercer cuarto. KD abandonó el partido después de que Jimmy Butler cayera sobre su rodilla derecha mientras intentaba una bandeja. Intentó permanecer en el partido para la siguiente posesión, pero bueno, finalmente pidió salir y luego fue descartado por el equipo. El head coach de los Nets, Jack Bond, dijo después del partido que Kevin Durant, pues bueno, tendrá que someterse a una serie de pruebas en la rodilla el lunes y ahí veremos qué es lo que tiene y cuánto tiempo estará fuera si es que está cierto tiempo, ¿no? El alero de los Nets se perdió seis semanas la temporada pasada después de torcerse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la victoria del 15 de enero sobre Nueva Orleans. Brooklyn entraría en una racha de 11 derrotas consecutivas poco después con Kyrie jugando a tiempo parcial debido, pues bueno, a todo ese tema de las vacunas dentro de Nueva York, el mandato, etcétera, etcétera. Y James Harden, ya sabéis, ¿no? Finalmente solicitó un intercambio antes de la fecha límite de febrero y Kevin Durant, pues bueno, dijo más tarde que sintió que su lesión descarriló la temporada de los Nets. El ex-MVP está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera este año mientras lleva a Brooklyn a la clasificación después de un comienzo, pues bueno, un poco precario. KD promedia 30 puntos, 6,8 rebotes, 5,4 asistencias, con un 56% en tiros, la mejor marca de la liga entre 38 jugadores que intentan 16,5 o más lanzamientos por partido. A pesar de quedarse atrás por 9 puntos en el último cuarto después de la salida de Kevin Durant, los Nets se defendieron bien mientras recibían contribuciones en todos los ámbitos del juego. Kyrie Irving terminó con 29 puntos, el máximo del partido, 10 de 21 en lanzamientos, pero bueno, fue una variedad de jugadores de rol los que destacaron, como por ejemplo Seth Curry anotando 9 puntos o Nicholas Claxton que aportó 6 en los últimos 9 minutos. Kyrie dijo después del partido que la profundidad de Brooklyn es una de sus mejores cualidades como equipo cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de que KD se pierda cierto tiempo y dijo Creo que una de las mayores cualidades de nuestro equipo es nuestra banca, nuestro banquillo, la forma en que nos apoyamos unos a otros sin importar quién esté en la alineación. Ahora es el momento de salir y ejemplificar eso hasta que descubramos la línea de tiempo con KD, es decir, cuánto tiempo se va a perder y cuándo podría estar disponible. Los Nets no son ajenos a jugar en desventaja, sin embargo, pues bueno, claro, Kevin Durant se ha perdido solo un partido esta temporada, mientras soporta una gran carga ofensiva. Vaughn dijo que la resolución de Brooklyn después de esa salida de su mejor jugador pues es algo que hay que destacar y dijo Hablamos de eso antes del partido de hoy. Se ha puesto muchos muchachos en diferentes posiciones para ayudar al equipo y esta fue solo otra de esas oportunidades. Un trabajo bien hecho para todos aquellos muchachos que terminaron y realmente se mantuvieron durante ese tramo. Ellos mostraron mucha resistencia y mucha determinación para permanecer juntos. La victoria del domingo marca la decimoctava para Brooklyn en 20 partidos después de un comienzo malo, 5 victorias, 9 derrotas, ya sabéis. Esto produjo el despido de Steve Nash, la suspensión de Kyrie Irving por el tema antisemita, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, a partir de la suspensión, concretamente de la suspensión de Kyrie Irving, Brooklyn ha cambiado por completo. Ahora es uno de los mejores equipos de la conferencia este. Muchos incluso aseguráis que es un contender al anillo sin lugar a dudas. Para muchos es incluso el favorito por delante de equipos como Boston Celtics, o Milwaukee Bucks en el bando del Este, por encima de Denver Nuggets, de Phoenix Suns, etcétera, etcétera, por el bando de la conferencia oeste. Pero es un duro contratiempo la lesión de Kevin Durant. Al final estaba cosechando una de sus mejores temporadas. Estaba siendo hiper mega regular. Es cierto que al final Brooklyn se ha consolidado como un equipo sólido, en el sentido de que cuando han perdido, como por ejemplo contra Chicago Bulls, es cierto que habían perdido no porque Kevin Durant y Kyrie Irving no apareciesen, sino porque la segunda unidad no acompañaba. Pero en tiendes generales, cuando Brooklyn gana es cuando realmente todas las piezas funcionan. Rara es la victoria de Brooklyn en la que solo hemos destacado, o solo ha sido destacable el rendimiento de Kevin Durant y de Kyrie Irving. Solo, de forma aislada, rendimiento de estos dos jugadores. Rara es la victoria de Brooklyn en la que pase esto. Normalmente cuando Brooklyn ha ganado, pues siempre hemos destacado, o Royce O'Neal, o por ejemplo, Nicholas Claxton, o yo que sé, otra pieza, ¿no? Seth Curry, etcétera, etcétera. Siempre Brooklyn ha funcionado como equipo. Y ese es el principal as que tiene Brooklyn Nets este año. Que como equipo está funcionando bien. No tiene que tirar especialmente de sus estrellas, que también, pero necesitan de una colaboración en mayor o menor medida de todas las piezas de su roster. Esto es algo bueno para Brooklyn Nets, sobre todo de cara a playoffs, de cara a post-temporada. Recordar el año pasado, al final contra Boston Celtics, la imagen que se daba era un poquito de Kyrie, un poquito de Kevin Durant, pero a la mínima que les defendieran bien. Brooklyn estaba perdido y a lo mejor te aparecía un Goran Dragic, pero mínimamente, mínimamente. Boston con frenar bien a Kevin Durant y Kyrie Irving tuvieron más que suficiente para barrerles 4-0. Esto es así. Entonces, lo bueno de este año que tienen es que es más equipo, son más sólidos. Necesitan perfilar cosas, reforzar ciertas zonas del juego. Es cierto, por ejemplo, al juego interior yo le daría una vuelta más, pero independientemente, Brooklyn tiene un buen equipo. Y Brooklyn está funcionando bien como equipo. Queda por ver cuánto tiempo se perderá la estrella de Brooklyn Nets, Kevin Durant, si se perderá mucho, si se perderá poco, pero la historia se repite y las pesadillas vuelven, teniendo en cuenta lo del año pasado. Y ojito con esto, my boys, porque podemos anunciar de manera oficial que existe polémica LeBron James. Ya sabéis que, pues bueno, recientemente LeBron ha concedido una entrevista a la ESPN, una entrevista donde ha hablado de ciertos temas, la posibilidad de jugar con su hijo en la NBA, con o contra Bronny James. Y, pues bueno, esa crítica que tanto se le está haciendo a LeBron este año de solo mira por sus números, solo quiere inflar estadísticas, quiere batir el récord de Karim Abdul-Jabbar y le da igual el equipo. No le importan nada Los Ángeles Lakers. En medio de todo esto aparece Sam Amick, periodista de The Athletic, y publica una parte, un fragmento de una conversación que tiene con LeBron James, donde LeBron atiza, golpea, critica a la oficina principal de Los Ángeles Lakers. Y llama mucho la atención por las palabras y por las formas que aparentemente utiliza LeBron James. Todo esto según Sam Amick. ¿Y qué ocurre? Lo que provoca es que LeBron James le desmiente. LeBron James recurrió a Twitter para refutar, para desmentir enérgicamente, lo que dice dicho artículo de Sam Amick, donde le describen como, pues bueno, a alguien impaciente con la oficina principal de Los Lakers por no traspasar selecciones de draft para mejorar el roster actual del equipo. El domingo por la mañana, de manera temprana, Sam Amick, de The Athletic, publicó una transcripción de la breve conversación que tuvo con LeBron después de la victoria de Lakers sobre Sacramento Kings el sábado por la noche. Que por cierto, quinta victoria consecutiva del equipo, 19-21 de récord, al borde de esa imagen de playoffs por el bando de la Conferencia Oeste, y bueno, pues en un partido donde LeBron James anotó 37 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Sigue con ese ritmo increíblemente endiablado que ha tomado LeBron desde que cumpliera los 38 años a finales de diciembre. Entonces, parte de Sam Amick, versión Sam Amick, en la conversación entre el periodista y LeBron James, la estrella de Los Lakers se niega repetidamente a declarar cualquier frustración que pueda tener con la gerencia del equipo, pero manda un recadito y dice, yo juego el juego, me preocupa quién está en el vestuario, no puedo, no es mi trabajo, no puedo hacer el trabajo de nadie más, todos ustedes saben qué diablos debería estar pasando, no necesito hablar. Claro, estas palabras causan cierto revuelo y ha generado cierta polémica porque, claro, acentúa la versión de muchos diciendo, pues bueno, que LeBron es un egoísta, que no piensa por el equipo, que le da igual que el equipo hipoteque el futuro de la franquicia, etcétera, etcétera. Claro, LeBron James ha salido a desmentir esto y le ha mandado un mensaje directo al periodista, a Sam Amick, y le dice, A ver, aparentemente LeBron James ya sabéis que ha aumentado la presión sobre la oficina principal de los Lakers, esto es así, aparte, es lo que os cuento, al final los Lakers, si pierden, cuanto más partidos pierdan, más posibilidades hay de que los Lakers no hagan absolutamente nada, porque si pierden van a dar la temporada por perdida, pero si ganan, si LeBron James sigue jugando como está jugando, si aparecen los Dennis Schroeder, los Russell Westbrook, los Thomas Bryan y compañía, y los Lakers siguen rascando victorias, esto va a forzar y ejerce más presión sobre la gerencia para que estos muevan ficha, y terminen traspasando esas polémicas rondas del draft de primera ronda que tienen, esto es así, esto es así, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No sorprende el palo de LeBron James a Lakers, porque palos de LeBron James a la gerencia ya ha habido, ya han existido, sorprendía la forma, las palabras que utilizaba LeBron para meter el palo a la gerencia, a la oficina principal, esto es lo que realmente ha generado revuelo, esto es lo que ha sorprendido, pero claro, LeBron James ha salido a desmentirlo, os lo podéis creer, no os lo podéis creer, aquí yo ya también os digo, no va a haber ningún jugador, ni LeBron, ni Morán, ni Curry, ni por ejemplo Durán, ni Kyrie, ni Tatum, nadie que vaya a salir, y si es verdad que ejerce presión sobre la gerencia, que por todos he sabido que hay presión de LeBron James, sobre la oficina principal de los Lakers, no va a haber nadie que te salga y te admita esto, no lo va a haber, no lo va a haber, pero también os digo, también os digo, ojo con esto, porque por ejemplo, con el tema de Kevin Durán, y ese traspaso solicitado por el jugador para salir de Brooklyn Nets, hubo cosas que KD desmintió, y hubo otras cosas que no desmintió, por medio, pues ya sabéis, Ultimátum, Steve Nash, Sean Morgz, para sacarles, oye, y outside, me eliges a mí, o eliges a ellos, pero a los dos no, esto es así, y Kevin Durán, repito, desmintió ciertas cosas, y otras dijo, no digo nada, y muchas veces, el silencio de un jugador dice mucho más, que unas declaraciones vacías por rellenar, y simplemente para contestar, dejando como está, a el periodista en cuestión, a la afición en cuestión, a todo el mundo, muchas veces se dice más con el silencio, que con palabras vacías, entonces repito, podréis creer a LeBron James, podréis creer a Samamic, vosotros sois libres de pensar, lo que absolutamente queráis, pero obviamente, la realidad es, LeBron James está ejerciendo presión, sobre la gerencia, porque tiene 38 años, porque ve que le queda poco ya, en su carrera deportiva, por muy bien que esté jugando, y porque se ve que puede pelear por anillos, y quiere que la gerencia, le haga este favor, y quiere que la gerencia, haga estos movimientos, porque, es algo que le prometió, Rob Pelinka, para renovar con los Lakers, le prometieron cuidar su legado, y hacer los movimientos, que fueran necesarios, para tener un roster, lo suficientemente competitivo, como para luchar por anillos, por títulos, no para meterse en playoffs, no, para luchar por anillos, esto es así, y es algo que se lo prometió, Rob Pelinka, y claro, ya que hablamos de tensiones, hay que hablar de Chicago Bulls, y del clima que hay, en la franquicia de Illinois, los Chicago Bulls, ingresan al enfrentamiento del lunes, contra Boston Celtics, después de haber ganado, tres partidos seguidos, dándoles la vida, un enorme respiro, más que necesario, después de todas esas informaciones, donde se aseguraba, tensión, entre jugadores estrella, y head coach, que prácticamente, habían dejado a los Bulls, pues bueno, muertos, antes de navidad, estaban muertos, incluso se hablaba de reconstrucción, recordarlo, Chicago, ahora mismo, tiene una marca de 19-21, después de victorias, contra Brooklyn, Philadelphia, y Utah Jazz, y ahora mismo, están muy cerca, del 50% de victorias, de hecho, es lo más cerca, que han estado, de estas cifras, desde finales, del mes de noviembre, sin embargo, el hecho, de que los Bulls, hayan vuelto a la normalidad, no significa, que las tensiones, hayan desaparecido, se dice, que la relación, entre Zach Lavin, y Billy Donovan, es viable, pero sigue siendo, algo tensa, como resultado, de que, pues bueno, la estrella de los Bulls, fuera enviado, al banquillo, en esa derrota, el 18 de noviembre, ante Orlando Mike, todo esto, según Joe Coley, del Chicago Sun-Times, según una fuente, si bien la relación, jugador-entrenador, de Lavin, Billy Donovan, sigue siendo muy viable, sigue siendo algo tensa, a raíz de, pues bueno, ese banquillo, que hubo el 18 de noviembre, en la que Donovan, eligió aguantar, los minutos finales, contra Orlando, con Lavin, fuera de partido, no fuera de juego, Lavin, luchando con dolor, en la rodilla, pues bueno, viene de dos partidos, monstruosos, anotó 41 puntos, sobre los Sixers, 36 contra Utah Jazz, ha estado on fire, desde la línea, de los tres puntos, con un combinado, de 17 triples, entonces, esto hay que destacarlo, esto es importante, Zach Lavin, se ha convertido, en uno de los máximos líderes, de los Chicago Bulls, en los últimos días, en cuanto a juego, me siento genial, las piernas, se sienten saludables, me sentí elástico, al comienzo del partido, entonces sí, es bueno sentirse, como yo, otra vez, esto es lo que dijo Lavin, tras el partido, contra Utah Jazz, queda por ver, qué significa sentirse, como él mismo, para la relación, Lavin, Donovan, hubo rumores recientes, de que el vestuario de Chicago, había perdido la fe, en Donovan, pero bueno, también se ha dicho, que su reciente extensión, con el equipo, va a provocar, o provocaría, en un principio, que no se realizaran, importantes cambios, veremos a ver, qué pasa con Chicago, al final, es un equipo, que hay mucho misterio, en torno a la franquicia, es decir, no se sabe realmente, a ciencia cierta, cómo es el clima, dentro del equipo, la sensación, con todo este tipo, de informaciones, es que, están funcionando bien, pero a la mínima, que haya un nuevo roce, una decisión mal tomada, una decisión, no compartida, por alguno, de los jugadores, que componen el equipo, va a estallar, todo por los aires, es decir, hay estabilidad, dentro de la inestabilidad, y esto realmente, no sé cómo lo van a manejar, los Chicago Bulls, dentro del equipo, porque, si Zach Lavin, está descontento, con Billy Donovan, realmente, a la mínima, puede saltar, y si salta, ya sabéis que, Zach Lavin, fue señalado, como uno, de los que hicieron, estallar el vestuario, en su momento, y que hubo rencillas, de Rose and Lavin, Lavin de Rose, no había problemas ahí, es que incluso, se habló de sacar a Lavin, traspasado de Chicago Bulls, porque se había convertido, en un auténtico problema, no sé vosotros, qué pensaréis acerca de todo esto, de la situación de Chicago, del clima dentro, de los Bulls, de la relación, Zach Lavin, Billy Donovan, ponerme por aquí, sobre todo, con quien vais, en este tema, en esta polémica, sobre todo, producida por ese banquillo, esa decisión, de mandar al banquillo, a Zach Lavin, contra Orlando Magic, en noviembre, ponerme, con quien vais, fue buena decisión, de Billy Donovan, fue mala decisión, tiene razón, LeBron James, dice la verdad, no dice la verdad, a la hora de desmentir, a Sam Amick, os creéis, a quien, a quien os creéis, y también hablarme, de esa lesión, de Kevin Durant, contra Miami Heat, creéis que será, a largo plazo, será, unos pocos días, y ya está, y lo más importante, creéis que, sin Kevin Durant, Brooklyn Nets, puede sacar los partidos, hacia adelante, pueden sobrevivir, o ahora mismo, si eres de Brooklyn, tienes que ser pesimista, todo esto por aquí, like, subscribe, y nos vemos en próximos vídeos, aquí en Cosas del Basque, en my boys, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!